Buenas noches, gracias por seguir con nosotros en esta primera aproximación que queremos que sea reflexiva, más que especulativa, sobre la perspectiva económica que acompañará y que en alguna medida hará realidad el nuevo gobierno con sus planes de una cuarta transformación de nuestra vida pública. Leonardo Lomeli, Juan Carlos Moreno, Enrique Provencio, gracias por seguir en esta exploración inicial, ya hemos puesto algunas fechas, hay que esperar los criterios de política económica, el proyecto de presupuesto de ingresos, la ley de ingresos y el discurso de toma de posesión del nuevo presidente, su mensaje a la nación y de ahí para adelante, veremos cómo reaccionan los famosos mercados y veremos si podemos enfilarnos con cierta consistencia hacia la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, en donde debería aterrizar todo un año de cambio político, intercambio de proyectos, encuestas, nerviosismos y demás. Juan Carlos Moreno, nos decías en el programa anterior sobre el mismo tema, bueno, el punto de partida es que la famosa solidez fiscal, solidez financiera del Estado mexicano está en cuestión. Mucho. Mucho porque se ha puesto énfasis en unas variables congelando de plano otras. ¿Qué podría ser el Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados, al recibir la propuesta de política económica para el año entrante? Así solíamos llamarla hace muchos años. La propuesta de la política económica para el próximo año que estaba resumida, condensada en el presupuesto de ingresos de la Federación. ¿Qué reto tan grande? Porque ¿cuántos de nuestros legisladores de veras tienen el conocimiento y el tiempo para analizar una propuesta fiscal en detalle? Ya hemos analizado en otros programas contigo, con los amigos, la necesidad de tener un consejo fiscal que ayude al legislativo, que le permita tener criterios objetivos no partidistas para poder analizar eso. A mí lo que me gustaría, o quisiera yo esperar de ese Congreso, es que analice la propuesta con un criterio de corto y de largo plazo, las dos cosas. ¿Qué pasa con el corto? Lo de los mercados, como dijo el presidente, una democracia no puede estar ser rehen de los mercados, y no es que sea rehen, pero si no atiendes los mercados, el golpe es brutal. Hoy yo puedo ignorar el mercado, en toda una semana no sé, porque es una economía abierta y seguirá siendo abierta y espero que siga siendo abierta. Los mercados luego te dicen, nos vemos a la salida. Sí, claro, como en la prepa, ¿no? Y así te va, a mí me iba bastante mal, por cierto. Y ahora el punto también es, si quieres, vamos a esa metáfora entre lo técnico y lo rudo. Técnicamente, bueno, México se ha retrasado, rezagado niveles de eficiencia, cargas tributarias, etcétera, comparada a la OECD y América Latina. Técnicamente se puede subir, entremos a lo rudo, la economía política, y ahí me gustaría recargarme en la experiencia de ustedes, historiadores, por qué México no logra hacer una reforma fiscal, por qué México no logra tener una redistribución mejor del ingreso. ¿Qué es lo que ocurre? O como decían hace mucho en la época de Roma, ¿quién se beneficia de que no ocurra esto? Leonardo Lomeli, tú exploraste en tu tesis anterior el tema de las discusiones fiscales en la posrevolución, en la política de la reconstrucción, le llamaste a tu libro, y ahora nos hablas del liberalismo oligárquico y de su política económica, cruzada, entiendo yo así, por él, la visión positivista, digamos, que privaba como, no sé cómo llamarla, como ideología, como idea del mundo. ¿La podemos transportar a nuestras dudas y angustias del presente y del futuro inmediatos? ¿Cómo la actualizarías? Siempre, a ver, desde el porfiriato prevalece la idea de que, contrario a lo que se pensaba a principios del siglo XIX y que el varón de Humboldt ayudó a que se convirtiera en una idea dominante de que México era el cuerno de la abundancia, en el porfiriato... Bueno, pero al mismo tiempo el varón de Humboldt dijo que este era el reino de la desigualdad, ¿no? Sí, claro. En honor al alemán. Sí. Pero él decía que, digo, lo que decía en el porfiriato es, sí hay recursos, pero cuesta también explotarlos y no hay capital suficiente. Hay que darle facilidades al capital, al capital nacional y al capital de fuera, al capital extranjero, y en esa medida podrá crecer el país. Esa era la visión que imperaba. En la realidad se fue viendo que para impulsar los grandes proyectos, los ferrocarriles, para no ir tan lejos, se necesitaba de una creciente participación del Estado. Aunque se concesionaran a particulares, realmente terminaba siendo el Estado quien participaba de manera relevante en el financiamiento de los mismos. Entonces, ya desde entonces hay una discusión hasta dónde el Estado y hasta dónde el mercado. La más delicada misión del Parlamento decía nada menos que Burke, ¿no? El gran conservador inglés, ¿no? Y el balance no ha sido sencillo. Establecer las fronteras, los linderos, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que la zona de más conflicto ha sido, lo es en todos lados, pero aquí en particular ha sido la política fiscal y ha sido la zona de más conflicto entre el capital y el Estado, yo lo diría. Y creo que hubo un momento en el cual de los años 20 a los años 40 estuvimos en posibilidad de avanzar más hacia construir una hacienda pública más moderna y más compatible con la promoción del desarrollo, pero que a partir de los acuerdos de la segunda posguerra, la nueva relación entre el Estado y el capital pasó por un trato fiscal más privilegiado. Y que eso es en gran medida la etapa en la que nos seguimos moviendo, de que hay una gran resistencia cuando el Estado ha tratado de llevar acá una reforma fiscal a fondo. La hubo en 61 cuando invitaron a Nicolás Caldor a diseñar una reforma fiscal. La hubo con Echeverría cuando anunció que se iba a hacer una reforma fiscal y la tuvimos recientemente con la reforma fiscal de 2013 que distó mucho de ser una gran reforma fiscal. Bueno, hubo una reacción desmesurada. Entonces creo que ese es uno de los grandes obstáculos al desarrollo que hemos enfrentado históricamente para construir un Estado fiscalmente sólido. Enrique, Provencio. Retomo la pregunta que le hiciste inicialmente a Juan Carlos. El presupuesto, la ley de ingresos en el Congreso en diciembre. Por la transición y cambio de gobierno, los calendarios son distintos. En esta ocasión el presupuesto llegará a la Cámara, el proyecto de presupuesto y el proyecto de ley de ingresos llegarán a la Cámara de Diputados ya a mediados de diciembre. Dicen que va a ser antes del 15 de diciembre, que es la fecha constitucional. Aunque sea antes del 15, es muy probable que sea la segunda semana de diciembre, a diferencia de un año normal en el que el proyecto de presupuesto llega el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados y hay por lo menos un mes y medio para procesarlo. En esta ocasión, ley de ingresos y presupuesto de ingresos de 2019 se tendrán que analizar, discutir y aprobar en muy pocos días. Primero para que la ley de ingresos vaya al Senado, se apruebe, y luego la Cámara de Diputados apruebe presupuesto. Será una discusión, me atrevo a adelantarlo y además no se necesitan luces para hacerlo, apresurada, sin mucha discusión pública, para la que no sé bien si las comisiones de la Cámara de Diputados están ya suficientemente preparadas. Y los centros de apoyo, de análisis, de investigación de la Cámara de Diputados, que tantas esperanzas nos despertaron a muchos hace unos años, pues no parecen estar a la altura de estos requerimientos. No parece que están en condiciones de aportar la inteligencia analítica, la capacidad para dilucidar algo tan complejo como es un proyecto de presupuesto. Y por eso es muy probable que el presupuesto se apruebe sin grandes cambios y sin grandes debates. De ahí que la responsabilidad que tiene encima el nuevo gobierno, que ya ha estado ejecutando en el periodo de transición, pero que finalmente será responsabilidad del nuevo gobierno presentar los proyectos ante la Cámara de Diputados, es muy alta. Y estamos en una circunstancia en la cual el proyecto presupuestal y la ley de ingresos serán la piedra de toque del inicio de gobierno. Ya lo hemos visto y creo que el Congreso debe comportarse no solamente con mucha seriedad, sino con mucha responsabilidad. En el pasado presentar una iniciativa de ley en el Congreso era un ejercicio entre rutinario y sin consecuencias. Hoy presentar una iniciativa de ley en el Congreso tiene consecuencias que remueven no solamente las finanzas, sino los ánimos, las expectativas. Los espíritus animales. Los espíritus animales de Keynes. Y en efecto ahora la responsabilidad del legislativo es mayor. Y ese equilibrio entre el ímpetu de cambios y la responsabilidad, el interés de la nación y la visión de Estado es algo que creo que debemos conseguir y que se debe configurar muy rápido. Porque cualquier movimiento en falso de los actores políticos hoy y en esta circunstancia puede tener consecuencias inesperadas. Y por tanto, yo sí espero como un observador más que el Congreso trabaje y trabaje bien en esos periodos decembrinos, en estos días de fin de año y que tengamos un programa presupuestal para 2019, un programa hacendario lo más sólido posible. Juan Carlos, hablabas de, hace rato hablabas del Consejo Fiscal. Sí, creo que urge. En esta situación. Podríamos decir, Congreso, ni modo, vas a tener que aprobar, porque tampoco podemos parar la máquina del gobierno, ¿no? Hay que pagar los sueldos de los profesores, de los médicos, de las enfermeras. Eso no se puede parar. No, pero estoy de acuerdo contigo. Pero habría que decir, ¿y por qué no construimos una agenda de cambio institucional en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara, con rumbo a esto que estamos proponiendo, la reforma fiscal? Indispensable. En ese sentido, si bien ha habido mucha publicidad de que el Ejecutivo y el Legislativo al final es puro morena y que se va a aprobar todo, hemos visto en las últimas semanas que de repente ha habido voces, el sonido y la furia dentro del cuerpo legislativo que sacan unas iniciativas que después el Ejecutivo tiene que decir que son tropezones, que eso no se hace, que eso no cuadra. Entonces, ojalá a la hora que se haga esta discusión que dice Enrique, que no va a haber mucha deliberación pública, ya no sé si quiero que haya deliberación pública en estos días, te soy sincero, porque de repente hago cada cosa, entonces a lo mejor quiero deliberación seria y va a haber dos juicios, porque uno es el de Legislativo, si le suena que hay que aprobarlo, porque hay que aprobarlo, pero otra, arriba, y desafortunadamente es así, las calificadoras de riesgo, los capitales están viendo si esas cuadras cuentan, si esos cuadros cuentan, si esas cuentas cuadran, etcétera, y ahí tiene que haber mucha responsabilidad del Legislativo decir, oye, esto me suena bien, pero cómo se estará leyendo de tal manera que cuando arranque el gobierno no arranque con esa metáfora de que le quitaran los alfileres. Entonces necesitamos mucho que esté muy centrado en el corto plazo. Si es la economía política de los alfileres, pero no la de Adam Smith. No, no, ojalá fuera la de Adam Smith, es la otra. Hay que fortalecer al Legislativo, pero esto no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. No hay que empezar. De la noche a la mañana sí lograron debilitar al Legislativo arrinconando a los centros de estudio, lo que iba a ser el pie de cría, digamos, de un gran ejército de evaluadores de proyectos y analistas de todo tipo, pues como lo tienen los congresos en el mundo. No lo tenemos, me parece. El Consejo Fiscal ha dado lugar a una polémica todavía un poco bajo tierra, quienes pensamos que debe ser un órgano del Congreso, constitucionalmente del Congreso, con todos los asegúnes y todas las protecciones en materia de servicio civil, independencia, y quienes piensan que debe ser una especie de grupo de notables, que le diga al gobierno que está mal, como gasta y como recauda. Pero en fin, no deberíamos arriesgarnos, más allá del cambio institucional y necesarísimo, a fijarnos objetivos, es decir, vamos a discutir la política fiscal, la política económica, la política productiva, bueno, en función de unos objetivos que convengamos. ¿Cuáles serían esos objetivos, Juan Carlos? Pues mira, tratar de sacar a México de la trampa de lento crecimiento de la que se encuentra, desde hace 30 años. Las condiciones de desigualdad que tenemos son, no solo son poco éticas, solo son no funcionales para el crecimiento, para la seguridad hasta de los ricos. Entonces necesitamos cambiar eso. Entonces ahí tendrías dos criterios, habría que ponerle metas cuantitativas y toda esta historia, pero tenemos que ir más allá de que si el déficit es cero o no es cero. Entonces en ese sentido, por ahí tendríamos que ir. Y el Consejo Fiscal, en ese sentido de un aparato técnico, que de veras apoye las decisiones, la toma de decisiones, la discusión en el legislativo, ya los Senado y los diputados, los dos, ¿no? Eso urge. Si no hay eso, como decía hace mucho un funcionario, yo les digo a los legisladores, lo que sea, de todos modos, hay 28 maneras de definir el déficit. ¿Tú me dices cuál? Hay que crecer más, dice Juan Carlos, y hay que asumir que los objetivos de justicia social vinculados al combate a la desigualdad, pues no se han convertido en objetivos realmente nacionales, de nosotros. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo ponemos a la igualdad o la desigualdad en el centro de nuestra atención? Buscar salidas para nuestro sistema de, para los sistemas de pensiones y para los de salud pública. Esos son dos factores, son dos grandes reformas que si las hacemos bien, pueden contribuir a mejorar la igualdad. Y las tenemos que hacer por una razón muy simple, porque la presión de todas maneras que van a representar sobre las finanzas públicas por sí misma obligaría a hacer una reforma fiscal. Tanto el pago de las pensiones, de las obligaciones que ha contraído el Estado en los nuevos esquemas, que dicho sea de paso, no han sido exitosos en garantizar las pensiones mínimas a las que originalmente se aspiraba en las reformas primero del IMSS y luego del ISTE, obliga a revisarlos, no necesariamente como se proponía de golpe y por razo a desaparecer las afores, pero sí a revisar el sistema en su conjunto, sobre todo teniendo en cuenta que con recursos públicos se está financiando un sistema de pensiones que solo cubre un porcentaje de la población. ¿Cómo creas un sistema universal? Bueno, pues eso es una discusión técnica, pero también es una contribución importante a una mayor igualdad. Y lo mismo pasa con los sistemas de salud, de salud pública. Esos dos por sí mismos creo que son asignaturas muy necesarias y que podrían ayudar a mejorar la igualdad. Además de los programas focalizados de transferencias monetarias a ciertos grupos de bajos ingresos. Es el tema de salarios, ¿no? Claro. Me imagino que tocará. La reforma al sistema de salud, al sistema de seguridad social, la universalización, es algo que ya han puesto sobre la mesa para iniciarse en el nuevo gobierno, igual que las políticas de incremento del salario mínimo, entre otros aspectos. ¿Tú dirías que se logró ya que el tema del salario mínimo sea cosa juzgada? Hasta donde sabemos, por las propuestas de incluso el sector empresarial a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuyo destino es hasta ahora desconocido, sí se ha logrado y la idea de subir el salario mínimo al menos al nivel del costo de la canasta alimentaria que determina Coneval, creo que es un paso que hasta ahora está consolidado. Creo que sí. ¿Ustedes creen que esto, si de mantenerse, satisfaría las nuevas exigencias que dicen que van a venir del nuevo Congreso americano? No. Con la mayoría demócrata en la casa. No, pero es un paso importante. La recuperación del salario mínimo hay que mantenerla durante mucho tiempo para que cumpla con los requisitos constitucionales de bienestar, pero el nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá se refiere más bien a salarios manufactureros vinculados a la industria de exportación y pasará mucho tiempo para que los salarios medios, no solamente los de la industria, vayan en esa dirección, mucho tiempo, probablemente 20, 25 años. Sin embargo, ese es un cambio que tenemos que acelerar desde ahora. ¿Y la vida sindical, no, Enrique? Junto con las implicaciones para la vida sindical. Ahí también hay un escenario promisorio derivado de reformas que se hicieron ya a la legislación laboral desde hace años y que se tienen que aplicar ahora próximamente. Y todo esto sienta algunos, algunos, algunos precedentes, son algunos pasos importantes en la dirección de una sociedad más igualitaria. Estamos en tal nivel de pobreza, en tal nivel de concentración, en tal nivel de fragilidad que cualquier cambio es disruptivo. Y como lo han dicho varios estudiosos, entre otros O'Donnell, en sociedades de democracias con tanta desigualdad, cualquier cambio puede generar inestabilidad. Eso no implica que haya que frenar los cambios, creo yo. Lo que implica es que hay que hacerlos con mucha prudencia, bien documentados, de manera progresiva, como además lo mandata el artículo primero constitucional, para que superemos tantos lastres y tantas trabas que tenemos acumulados. Y todo eso hay que hacerlo además en un escenario de fortalecimiento democrático, de mucho respeto al pluralismo, de un diálogo en el propio Congreso. Porque repito, la propia democracia puede volverse más frágil en condiciones de tanta desigualdad. Y por eso hay que hacerlo bien, simplemente no posponerlo, sino hacerlo correctamente. Cuando este programa se transmita, habrá pasado ya la reunión del Grupo de los 20 en Buenos Aires, de la que no sé, hasta donde yo pude entender, no se esperaba mucho, dado los choques provocados en buena medida por el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Trump. Pero de todas maneras parece configurarse un escenario donde, como dijo Leonardo Lomelia cuando empezamos esta conversación, prive más incertidumbre todavía, acompañada de signos de que la economía puede perder la dinámica alcanzada, la economía mundial, la dinámica alcanzada gracias a las diferentes recuperaciones que hemos observado. Un, así un pincelazo, de el mundo después del G20, iba a decir después de Trump, pero no quiero pecar de optimismo. Vete a saber después de... Esa incertidumbre es difícil que se vaya, al contrario va a seguir, pero yo creo que lo debemos de tomar como gran oportunidad, porque si la incertidumbre que priva a los mercados externos es tal, quiere decir que hay que retomar la fortaleza del mercado interno. Quiere decir que México, el tema del salario, si alguna variable es importante para definir la salud en economía, no es el déficit fiscal, es el estado del salario, tiene que ver con inflación, con productividad, con seguridad, con bienestar, con tantas cosas. En ese sentido, si bien ya se ganó la batalla y lo del G20, lo vamos a ver como música o ruido o espantoso, no sé, pero nuestros grandes problemas, hay que buscar la llave donde se perdió. Y en el caso mexicano se perdió en nuestra estrategia de desarrollo que fue basada en unos salarios muy bajos para competir, etcétera, de una manera espuria. Esa llave la tenemos que buscar en el desarrollo, independientemente de lo que se diga en el G20, no se va a caer el mundo, obviamente, pero no nos van a resolver. Entonces ahí tenemos que retomar el tema de desigualdad y entrarle a la parte de salarial. Se ganó la batalla, pero muy poquito. Y aquí entraría el tema, el otro tema que hoy no tocamos, pero lo hemos tocado muchas veces, el tema de la sustentabilidad ambiental, del cuidado del entorno. Hay un vínculo, el doctor Sarucán lo ha insistido una y otra vez, entre el tema de la igualdad, el tema social y el tema ambiental. Efectivamente, y no es una restricción, es un gran potencial que hay que desarrollar en México. Y es un tema que hacia fines de 2018 ha recobrado actualidad, porque si vamos a emprender como país grandes obras de infraestructura, si vamos a emprender grandes proyectos, necesitamos ser muy cuidadosos con la protección de los recursos naturales, con la biodiversidad, con los ecosistemas. Y eso implica algo de tiempo. Implica no solamente una consulta a fondo y de verdad con las comunidades, sino evaluaciones de impacto ambiental y también evaluaciones de impacto social. Eso es algo que la comunidad académica, de organizaciones sociales ha dicho con claridad, aunque con alguna ambigüedad, porque hay cierto ambientalismo que se resiste a los proyectos de inversión. No es mi caso, yo creo que necesitamos encontrar una solución convergente entre los proyectos de inversión que el país necesita y la protección ambiental. Es posible hacerlo. La economía ambiental, la economía ecológica han trabajado mucho en eso en los últimos años. Yo por tanto creo que sí podemos mantener un marco de desarrollo sustentable con el crecimiento económico que necesitamos. Y es en efecto uno de los retos de los próximos años. Estamos terminando, Leonardo. Ahora sí te lo pediría como ocupante del mirador universitario de la educación superior. ¿Y la educación superior qué? ¿Qué esperamos o qué creemos que debe hacer? ¿Cuál es su misión en lo inmediato de lo que hemos hablado, pero en esta perspectiva? La educación superior tiene una asignatura pendiente que es aumentar la cobertura y creo que hay que hacerlo fortaleciendo de entrada las instituciones que ya tenemos y que han dado resultados. Las universidades públicas que reciben subsidio directo de la federación, la UAM, el POL y nosotros, pero también las universidades públicas de los estados que reciben subsidio del gobierno federal y de sus respectivos gobiernos. Los sistemas de universidades tecnológicas, institutos tecnológicos. Se ha anunciado la creación de nuevas instituciones. Creo que lo que es muy importante es asumir que el gasto en educación superior al día de hoy es de suyo bajo para lo que serían las necesidades del país y que en ese sentido, aun cuando esté en su momento en el que habrá muchas restricciones al gasto público, es deseable que se cumpla el compromiso del presidente, en ese momento todavía presidente electo López Obrador ante la Núñez, de que aumentará el gasto en educación superior en la misma proporción de la inflación. Si no aumenta en términos reales, por lo menos no disminuirá. Y lo mismo habría que decir del sistema, porque sí es sistema, aunque no es mucho orden, de ciencia y tecnología. Por supuesto. Ponerlo en el centro de estas reflexiones junto con el tema del cuidado ambiental. Porque no hay futuro sin apostarle a esas dos palancas, la educación superior y la ciencia, la tecnología y la innovación. Así dicho. Gracias, Leonardo Lomelí. Juan Carlos Moreno, muchas gracias. Enrique Provencio. Gracias, Rolando. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Rolando. Gracias, Rolando. Gracias, Rolando. Gracias, Rolando. Gracias, Rolando. Gracias por ver el video.